Nos vamos de viaje para conocer la historia de Carla y Pancho por la salud mental con familia segura y UNICEF. La pandemia afectó a los bolivianos de tantas maneras. Muchos perdimos nuestro trabajo, perdimos familias, personas que amábamos. Y ahí muchos de nosotros por primera vez conocimos lo que significa la salud mental. A raíz de esto UNICEF creó Familia Segura, un lugar donde podemos llamar para conseguir ayuda psicológica totalmente confidencial y gratuita. El día de hoy vamos a conocer a Carla, aquí en La Paz, y conocer un poco más de cómo Familia Segura la ha ayudado a surgir. Vivo por mi ingenio, en el alto. Que yo sepa, no tengo papás, crecí en el hogar. Desde muy chica tuve muchos problemas, por el hecho de no atender a nadie. Mis problemas las tenía que responder sola. Después vino pandemia, nació mi hija y no sabía qué hacer. Una vez intenté ya suicidarme, mi bebé estaba un poco más pequeño. Y algo dentro de mí me decía, no, puedo, puedo. Y me animé a llamar. ¿Qué apoyo te ha dado Familia Segura para no solamente mejorar vos como persona, sino también mejorar como mamá? Apoyo psicológico, que es lo que más necesitaba. Porque no es fácil criar a una niña, como otros dicen, una niña cuidando a otra niña. ¿Qué le dijeras vos a esas personas que tal vez todavía no han llamado a Familia Segura, o todavía no se han contactado, y que sí necesitan ayuda como vos también la tuviste? A los jóvenes dicen que se anima a llamar, de que hay personas que nos escuchan, a veces pensamos que no nos escuchan, o tenemos diferentes problemas. A veces decimos, vamos, ya va a pasar, y lo dejamos pasar, pero nos hacemos más bien. Y mientras llamando, tienes a alguien que no te puede escuchar, apoyar, sentirte más seguro. Y seguimos recorriendo la paz, y ahora vamos a hablar con Pancho, un joven de 18 años que recientemente contactó a Familia Segura para pedir ayuda. Pancho, muchas gracias por acceder a hablar conmigo sobre tu historia. Sé de que recién vos has sido uno de los nuevos beneficiarios de Familia Segura. Sé que recién hace unos meses te has contactado con ellos, y me intriga mucho saber por qué. Mi amigo, llamé a Familia Segura porque mi amigo me dio el teléfono de Familia Segura, y yo llamé porque estaba en situación, me sentía solo, mi familia me abandonó. Y él me dijo que llame a este número, que no sabía, al principio tenía. Estaba nervioso, tenía miedo de llamar. ¿Por qué él llamó a Familia Segura? Porque tomaba y se drogaba. Y se drogaba. ¿Y ahora cómo lo ves a él, por ejemplo, desde que ha llamado a Familia Segura? Está más bien, hace como terapia, ya está mejor. ¿Sí? Sí. ¿Qué le dirías a jovencitos como vos que han pasado por algo tal vez no muy lindo en su vida, que en este momento igual se sienten solos y que creen que sus problemas solamente son de ellos? Yo puedo decir a adolescentes, niñas o mujeres que llamen cuando estén mal o tengan problemas familiares que llamen al número y les van a poder ayudar en sus problemas, problemas familiares, como a mí me han ayudado. Ahora voy a encontrarme con Alexius, un gran amigo e influencer con más de 4 millones de seguidores en TikTok. Yo sé que existen muchas veces que vos estás solo haciendo todo este contenido, ¿no? ¿Cómo haces para cuidar tu salud mental con todo el entorno que tenés? Yo creo que hablar de salud mental incluye al contexto social y también la interacción de una persona con alguien más. Entonces, el entenderlo solamente como salud mental es un poquito complicado, pero lo que yo trato de hacer, referido a lo que yo hago en redes sociales, es desconectarme un tiempo, irme un fin de semana a, no sé, algún pueblito que me encanta conocer los pueblos acá y sentir, no sé, la naturaleza, inspirarte. De alguna forma igual me ayuda a tener más ideas. Y tomarle un tiempo al pensar en, ¿no? Un ratito tranquilo. Parar, parar, digamos. Respira y seguí adelante. Buenísimo. Oye, la verdad que ha sido muy lindo conocerte y saber esta parte de vos. Y sé que muchas personas lo van a disfrutar. En Punto Azul no estás, hermano. Y nos vemos. En Santa. Sí. Así como Pancho, si tú o alguien estás sufriendo de ansiedad, depresión o violencia, puedes llamar al 811 3040. Es gratis, confidencial y te vas a sentir mucho mejor. Por no creer en mí y pensar que lo intangible de nadie va a servir. Y entonces... Y ya está.